¿Necesitas una página web ganadora? ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! Sí, pues yo tampoco. No necesito una página web ganadora. Y me quedo mirando sin esas publicidades, me llega. Pero nada, si tú necesitas una página web para poder compartir su trabajo, exponer, tener un portafolio, yo creo que si tú estás en ese viaje de fotografía es bacán tener un portafolio para poder mostrar, ¿no? Entonces, nada, decidí hacer este vlogzinho. O sea, es un vlog, ¿no? Un vlog clássico. Para enseñar cómo he hecho, yo me... O sea, dónde he hecho, ¿no? Porque no voy a hacer un tutorial de página web, para eso hay miles de tutoriales ahí. Para que tú veas que... O sea, no es tan complicado. O sea, tú mismo... O sea, yo he hecho determinada hora en la cuarentena, ¿sí? Y... Y... No sé. Es una idea también para aprovechar el tiempo y poder dar un upgrade ahí, ¿no? Entonces... Yo tenía una página web en Wordpress. Gratuita, ¿no? Era esa, ¿no? Pero tenía... Ella viene así como un subdominio, ¿no? De Wordpress. Entonces... Entonces... Yo... Yo he descubierto... Este servicio acá. Que se llama Seret. De Hosting, ¿no? Y ellos aceptan como... Pago por PayPal, ¿sí? Entonces... Yo tenía como... Una... Como diez dólares, ¿sí? En PayPal. Puta, he decidido aplicar, ¿sí? ¿No? Porque para sacar, eso ahí... No vale la pena. No, yo vale. Entonces... Dejaba parado, yo decidí movimentar, ¿sí? Entonces... Invertía acá, ¿sí? Entonces... Ahí voy a dejar el link ahí de Seret. O sea, estoy acá ahora en el... Voy a un mes y medio acá. Un mes y medio, ¿sí? Bueno, y hasta ahora, la verdad, no entiendo ningún problema, ¿sí? Atendem rápido si tú escribes. Y... Todo bien. Acho que para web básicas, ¿sí? Yo no entiendo mucho tampoco, pero... Me parece que está bueno, ¿sí? Entonces, dejo ahí, tú te quedas y... Me ves si te sirve, ¿no? Y... Entonces... Esa es la página, tú puedes quizás comprar un dominio, no sé. Y tiene los servicios de hosting, ¿no? O sea, hospedar tu página web, ¿sí? Esa es mi página web ahora, ¿sí? Entonces... Tener... Tener... Tener su propio dominio... O sea... Y con hosting te da más posibilidad también, ¿no? De... Edición, ¿sí? Y nada, y empecé también porque... Porque... Ellos de serie tienen servicio de afiliados, así. Entonces... Por ejemplo, yo... Ganeí dos meses gratis, así. Y eso también me ha... Motivado a hacer, así, ¿no? De hosting, así. Entonces... Yo estoy dejando acá abajo... Un... Un código, así. Un cupo, ¿no? Entonces, cuando... Tú... Compra un dominio... Compra un hosting... Un hospedaje... Entonces... En el momento de comprar... Va a ver ahí... Tiene cupo de promoción... Y tú inseres ese cupo... Ese nombre... Que estoy dejando acá, así. Y ahí tú ganas dos meses gratis, así. Y... Y eso puede ser una buena, así, ¿no? Entonces... También comparte por eso, ¿no? Porque... Es un bónus ahí, así. Y nada. Entonces acá... Entonces acá... Dentro de ese hosting... Yo he podido instalar... Wordpress... Normal... He importado mi otra página gratis... A esa... Y... Y editado, así. Si acá... O sea una página gratis, así... No importa. Hay otras plataformas también... Só que las otras me parecen muy caras, así. Hay varias plataformas... Hay plataformas específicas... Para fotógrafos... Entonces tú tienes posibilidad también... Yo... O sea... Más bacana, así... No sé nada... Quería hablar eso, así... Entonces ahí dejo... Ahí dejo los enlaces... Dejo los códigos promocional... Ni que sea gratis... Sí... No sé nada... No sé nada... No sé nada... No sé nada... entonces no es así como súper complicado solo necesito una paciencia para sentar yo me quedé ahora en esa nueva yo quedé como tres días ahí subí foto pero bueno ahora con la cuarentena fácil tú tienes tiempo ahí también es una sugerencia así que nada hasta luego